Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué la grasa abdominal es mortal? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hoy hablarles sobre el tema de la grasa abdominal, o sea de eso que llamamos barriga, panza o como sea que le digan en su país. La realidad es que ninguna grasa es más peligrosa que la grasa abdominal. Por ejemplo, si usted ve estos dos hombres, pues este que está a la izquierda, que tiene esa barriga, esa panza protuberante, definitivamente tiene una situación de verdadero peligro. No hay nada más peligroso para la salud que el tener mucha grasa abdominal. Esa barriga significa que el hígado está graso, pero voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Si una persona está sobrepeso y el sobrepeso está proporcionado a través del cuerpo, no tiene más nunca el peligro que una persona que tiene prácticamente toda su grasa acumulada en el área abdominal. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjese. Dentro del cuerpo humano todo depende de que haya un equilibrio, de que haya balance. Aquellos de ustedes que han visto episodios donde nosotros explicamos en Metabolismo TV la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y excitado, por ejemplo el episodio 199, se darán cuenta que el cuerpo siempre está tratando de buscar equilibrio, ¿no? En el tema de la obesidad, de la grasa y del peligro de la grasa es igual, el cuerpo necesita un equilibrio. Cuando el cuerpo, si vemos un cuerpo de lado, si la grasa en el cuerpo está dividida de forma proporcional dentro del cuerpo no va a haber tanto peligro, pero cuando el cuerpo lo que demuestra es una barriga, esa barriga, esa grasa abdominal es extremadamente peligroso. Quiero que sepa que ya se ha descubierto que la grasa que está aquí en el abdomen es distinta al resto de la grasa del cuerpo. Diferencia, por ejemplo, la grasa abdominal es una grasa bien amarilla, bien amarillosa. Cualquier persona que haya participado en una cirugía, en un cuarto de operación, de cirugía, ha visto que cuando cortan, la grasa que sale abdominal es bien amarillosa y es bien amarillosa porque es una grasa que el cuerpo la utiliza mucho para capturar tóxicos y sustancias que el cuerpo de otra forma no puede manejar. La grasa de un brazo o de un muslo siempre va a ser blanca, va a ser blanca, blanca. ¿Por qué? Porque no es una grasa que captura tóxicos. Así que la grasa abdominal es bien amarillosa y bien llena de tóxicos. Es como si fuera la grasita que está debajo de la piel del pollo. Cuando usted levanta la piel de una pechuga de pollo o algo así, que ve que hay una grasita amarilla, pero la del ser humano es mucho más amarilla que esa y de hecho contiene bastantes tóxicos y es porque el tipo de alimentación que todos hacemos es una alimentación prácticamente industrializada, en el sentido que usamos preservativo, colorante, mucho de lo que nos empaquetan a veces viene con algo de pesticida y todo ese tipo de cosas. Entonces la grasa abdominal termina siendo como un área de almacenaje de todo ese tipo de grasa llena de tóxicos y demás que el cuerpo no tiene otra cosa que va a hacer con ella. Entonces si una persona tiene ese abdomen, ese abdomen, el tener el abdomen decimos que es peligroso porque no se puede tener un abdomen protuberante si antes el hígado no está graso. O sea que primero hay que tener un hígado graso, hígado graso para entonces poder tener un abdomen protuberante. O sea la secuencia de eventos es que una persona empieza a engordar y donde se empieza a tapar verdaderamente la grasa es en el hígado. Cuando esa grasa se tapa en el hígado que se llama un hígado graso, entonces que empieza a salir la barriga hacia afuera. Quiere eso decir que nadie puede tener una grasa abdominal protuberante fuerte si antes no tiene el hígado graso. Pero ¿qué pasa? Que el hígado es un sitio donde hacen, hay más de 500 acciones enzimáticas que se hacen aquí en el hígado. De hecho el control de la diabetes, el control de la obesidad, el control inclusive de los problemas de la tiroides están en el hígado porque por ejemplo yo no sé si usted sabe que la tiroides hace una hormona que se llama T4 y esa hormona T4 el hígado la cambia, la convierte a hormona T3. Pero cuando la persona tiene el hígado graso entonces le empieza a fallar la tiroides, pero le empieza a fallar la tiroides porque el hígado que se supone que era el que convertía la T4 en T3, ahora no lo puede hacer porque está lleno de grasa. Así que básicamente la grasa abdominal es muy peligrosa, no solamente por eso sino que la grasa abdominal levanta una sustancia que se llama las citoquinas. Las citoquinas son sustancias inflamatorias, levanta otra sustancia que se llama tumor necrosis factor que es una sustancia muy inflamatoria cuando hay mucha grasa también se levanta también la producción, que la produce la misma grasa porque la grasa está activa hormonalmente, produce mucho de la hormona que se llama vasopresina, vasopresina que es una hormona que de hecho sube la presión, por eso es que a la gente que está gordita le sube la presión arterial y bajan de peso y le baja la presión arterial, o sea que básicamente la grasa como tal parece que es una sustancia inocua que no hace nada, pero la grasa, sobre todo la grasa abdominal es muy peligrosa. Si usted quiere realmente extender la vida, evitar problemas, no quedarse impotente como hombre, que no le dé un cáncer en el seno como mujer y cosas así, necesita bajar los agentes inflamatorios y la única forma es bajar la grasa, pero sobre todo la grasa abdominal. Eso lo hace con la ayuda de la dieta 3x1 y con la ayuda que le damos aquí en MetabolismoTV y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.